Vale, bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Vale, me ha venido genial la charla de Maribel porque es la teoría y además seguimos prácticamente la misma metodología. Entonces, hemos escuchado la teoría y ahora vamos a ponerlo en práctica. Esto es un taller y a veces hay talleres que consisten en que el poniente se pone a hacer cosas en tiempo real y los demás, y los asistentes, pues ven cómo lo hacen. Pero para mí un taller consiste en que las personas que van al taller, pues hacen cosas. Como no podemos diseñar una web en 90 minutos, vamos a hablar mucho. Yo lo que quiero es que hablemos, que tengamos una conversación, que nos pongamos en situación, qué haríamos si tuviéramos que diseñar una web y vayamos entre todos resolviendo ese problema. Tenemos que diseñar y pensar. Creo que ahora mismo es más valioso, ya que estamos presencialmente aquí todos, me parece más valioso que cada uno dé su guión, haga sus preguntas sobre todo, las preguntas que tengamos ahora. Porque esto se está grabando y lo podréis ver, y mucha gente lo podrá ver, pero nosotros los que estamos ahora podemos crearlo y hacer de esto lo que todos queramos. Y no solo aprenderemos cómo trabajo yo, sino que aprenderemos cómo trabajamos todos. Podemos hacer un taller mucho más rico cuanto más para el tripleto. Entonces, lo primero que me gustaría saber es qué perfil tenemos, si son los implementadores, diseñadores, desarrolladores, entonces, por ejemplo, o profesional del marketing, vamos a ir levantando la mano. Bueno, estáis todos muy serios, es muy pesado. Vamos a disfrutar, a pasarlo bien y a sacar provecho de estos 90 minutos, ¿vale? Entonces, un poco para conocernos, me gustaría que cada uno dijera que se dedica, cómo se llama, pero eso no hay tiempo, así que vamos a hacerlo por lotes. Por favor, señor Matarron, que no esté ahí en el presente. Muchas gracias. Todavía faltan dos personas, que pueden venir. Vale, ¿cuántos desarrolladores hay en la sala? Bueno, ¿personas que desarrollen? Vale, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, vale, ocho desarrolladores. Vale, perfecto. ¿Cuántos? Ay, muchas gracias. Profesionales de marketing online, dos, principiantes, vale. Usuarios de WordPress, que no hayan hecho la web nunca, simplemente... Vale, sí, usuario es el que no hace la web, pero sí usa WordPress, publica contenido, tiene un blog, ¿no? Vale, diseñadores... A ver, ¿sabes cuánto? Vale. Si lo hacemos todos... Sí, pues levantad la mano todo el rato. Me he dejado algunos perfiles, ¿no? ¿Quién me está haciendo nada más? Yo me cojo curiosidad, tengo ni idea de lo que hace el desarrollador, el entrenador, el diseñador... Vale, ¿a qué te dedicas? Estoy cuarentena. Bueno, enhorabuena por la oposición. Vale, esa mochila no me da, ¿no? Vale, fenomenal, ¿algún perfil que me haya dejado? Yo tengo que hacer más de 100, yo no estoy gestionado administrativo, más de vida, encuesta y más conversado. Vale. Estábamos con los implementadores, estábamos con lo que han construido las empresas, con el... Vale, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy variado. ¿Algún perfil más? Estudios informático. Estudios informático. Estudios informático. Estudios informático, vale, pues desarrolladores. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, esta charla nace de una necesidad que yo detecto en compañeros y compañeras de profesión, diseñadores, o personas que hacen web, que son implementadores, ¿no? Que diseñan aunque no se consideran a sí mismos diseñadores, ¿no? Y yo detecto, tanto por mi propia experiencia como por lo que me han contado colegas desarrolladores, que hay personas que diseñan pero no lo hacen de una manera óptima para el proceso de desarrollo de la web. Entonces, hay desarrolladores que reciben un diseño de un diseñador y ese diseño no está bien hecho, porque muchas veces sabe más de diseño web el desarrollador que el diseñador. Esto ocurre muchas veces porque el diseñador ha estudiado diseño gráfico, pero no ha estudiado diseño web, y esto es muy habitual. O ha estudiado diseño web, pero en un sitio donde no le han enseñado lo suficiente, ¿no? O sea, tiene unas carencias en formación que hace que en el proceso de desarrollo se detecten, pues haya muchas carencias también, ¿no? Y que al final del proyecto final, pues no sea el óptimo que el desarrollador o el maquetador acabe diseñando sin tener tampoco la formación de diseño. Entonces, claro, webs diseñadas por desarrolladores, hay muchas y se nota, se nota porque no tienen estilo, ¿no? Vale, entonces, para preparar este taller, he hablado con varios compañeros desarrolladores de la comunidad y les he preguntado, dime qué problemas te has encontrado tú cuando has recibido un diseño y no estaba bien, ¿no? Por estos motivos, ¿no? Entonces, he preguntado, algunos les conoceréis si lleváis más tiempo en la comunidad, a Juanca Díaz, que es de Saradio Alfronte, a Fernando García Rebolledo, a Carlos Longarela, a Mauricio Gelbes, más a Paco también, me pregunté el otro día. Y entre todo lo que me iban diciendo y lo que yo sabía, pues he preparado este taller, ¿vale? Entonces, estos son los contenidos del taller. Vamos a ver, unos conceptos previos, el diseño de la web, también como Maribel ha pasado por todos esos pasos, aunque solo sea en la teoría, tampoco profundizaremos mucho. Luego, vamos a ver un poco de maquetación web, los conceptos de maquetación. WordPress, porque también es importante especializarse en WordPress, ¿vale? No solo diseñar para web, sino ver las peculiaridades que tiene WordPress y que podemos aprovecharnos y sacarle partido. y luego cómo hacemos el paso a desarrollo, ¿no? O sea, vamos a ir viendo. Como decía, esto es muy participativo, ¿vale? No es una charla, es un taller. Estoy hablando demasiado, pero bueno, también la introducción podéis para calentar un poco. Vale, aquí tengo una serie, bueno, de conceptos previos que no encajaban en ninguna de las otras secciones o en todas, lo encajaban en todas en general y me gustaría que ya pues empezáramos a opinar sobre ello, ¿no? Lo que decía antes, el desarrollador no es diseñador, no le hagas diseñar. Los desarrolladores que estáis aquí, os habréis encontrado, bueno, la pregunta sería, de los desarrolladores que hay aquí, ¿alguna vez habéis desarrollado un diseño que os ha dado un diseñador? ¿O un...? Vale. Pues puedes desarrollar... Pero no en WordPress, en total. Yo antes, hace poquito que estoy desarrollando en WordPress, empecé hace 15 años con HTML, CSS y Javascript. Luego estudié un poco de PHP y me pasé a Drupal por casualidad, porque tenía, llegó un momento que los clientes, eso nos pasa lo que llevamos muchos años, desarrollando, haciendo webs. Yo más que desarrollador digo que hago webs, porque en realidad no soy ni desarrollador, ni diseñador. Soy un implementador con conocimientos, amplios conocimientos. Todavía no te has dado el carnet de desarrollador, ¿no? Sí. Entonces... Ahora me he perdido. Sí, si alguna vez había recibido un diseño... Sí, sí, sí. ¿Un diseño de un tercero? Sí, con un teatro. Una diseñadora muy buena, en papel. Pero que no tenía ni idea de cómo funcionaba una web. Yo llevaba ya muchos años desarrollando HTML, CSS y más o menos algún concepto de diseño tengo, de pibrio, de color, de una serie de cuestiones, porque me ha interesado siempre investigar. Y claro, pero ella no tenía ni idea de la web. Estaban muy bien hechos, muy bonitos. Eran muy bonitos. Era para una sala de teatro en Macedonia. Pero no tenían absolutamente nada que ver con la web. No eran funcionales desde el punto de vista de decir, a ver, y esto... No eran usables, primero. Usables para la web. Y tampoco... Y eran muy difíciles de implementar desde el punto de vista de la implementación. Y mucho más con otros países. Claro. Claro. Vale. La web responsive no es como el papel. Pues un poco el resumen es lo que suele pasar, ¿no? Que no sabemos lo que es una web responsive, ¿no? ¿Sabemos todos los que estamos aquí qué es una web responsive? ¿Hay alguien que no sepa o no tenga muy claro lo que sea responsive? Bueno, cuando diseñamos para papel o para hacer un... Para cualquier otro formato o cualquier otro soporte, conocemos las medidas del producto final. Pero cuando diseñamos para web, no sabemos dónde se va a ver esa web. Se va a ver en el móvil, se va a ver en la tele, se va a ver en un portátil. ¿Qué medidas tiene el portátil? No lo sabemos. Normalmente se establecen unos... Unos puntos de corte para decir, si la pantalla mide entre esta medida y esta otra, muestra este diseño. Y si no, muestra este otro, ¿no? Y eso es el diseño responsive. Vale, para ir sentando los conceptos. ¿Alguien quiere aportar algo más a esto? Yo sí. Yo creo que no sé si encaja con lo que... Seguro que sí, sí. Pero con el problema con el que me he encontrado yo, a la hora de... Yo soy aplicado en sistemas de software, y, en verdad, a lo que me he visitado, mis tiritos están todos con el diseño. Y, entonces, me he encontrado dos veces con una situación que era difícil de comprender porque normalmente ponen un project manager que no tiene, en realidad, mucha idea de lo que se está negociando. Entonces, se contrataba un diseño con una empresa de diseño para esto que es el enlace de la web. Y notaban el diseño en sketch o cualquier cosa. Y había que pasarlo a implementar. Había que implementar el diseño que nos había pasado y demás. Vale, ¿cómo implementas tú como desarrollador? ¿Qué significa eso de implementar? Claro. Hay... Bueno, hay que... Yo hablo con mis palabras. Yo no sé del diseño. Simplemente había que transformar lo que nos habían dado en sketch, que está muy bien porque... que eran las periodistas y los quito para un diseño expositivo. Y me comentaban, bueno, aquí tienes lo que nos han dado. Transforma en una web. Y yo les decía que yo no iba a hacer eso. Que eso hace falta que lo hiciesen diseñar. Y se enfadaban porque decían, bueno, entonces tú, ¿para qué estar aquí? Y el problema es que hay un problema de concepto en el que no se entiende que hay personas que diseñan este aspecto. Hay diseñadores que tienen que implementar ese aspecto con sus conceptos en una web. Y después, por dentro, estamos los que desarrollamos la web para que la funcionalidad sea la correcta. Y hay que coordinarse. Hay que engarzar esas piezas del puzzle y... Y el problema es que a veces no funciona porque no se conoce exactamente el camino que es. No sé si encaja un poquito en lo que estaba comentando. Al final tuve que hacerlo. Claro, claro. Al final tuve que hacerlo porque... Porque hay que abranse los pantalones cuando tienes una persona que te lo dice. Pero, evidentemente, todo funcionó bien. Todo muy contento, pero estoy seguro que si un diseñador no se lleva a la mano a la cabeza de la función. Ese es el problema que veo últimamente de un vídeo. Vale. Gracias por la aportación. A ver, que tampoco se tiene nada que ver con esto. Yo, el problema para mí de lo que es diseñar en WordPress en general es que el diseño, ¿vale? Además de ser bonito, cumple el objetivo de usabilidad, ¿vale? Y luego no quede como algo muy básico. No sé si me explico, porque una web con WordPress es hiper mega, hiper fácil de hacer. Ahora... Sí. Que sea una web que sea bonita, o sea, en el sentido de que exprese lo que el cliente o lo que quiere expresar la web. Y aparte de que cumpla todos y cada uno de usabilidad, es ahí cuando a mí me supera, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo busco un tema, ¿vale? Sí. Porque evidentemente yo de la nada no sé hacer un... ¿Vale? No sé si lo puedo hacer, pero como te digo queda como muy feo porque es demasiado simple. ¿Vale? Que así hay millones de webs, ¿vale? Pero no considero que eso sea para mí una web. Para mí una web es mucho más. Entonces, el encajar de usabilidad con el diseño en un tema, me parece... Porque los temas se limitan. Vale. ¿Puedes poner un ejemplo concreto de uno de los problemas que has encontrado? Pues, a ver, me compré un tema, ¿no? Porque me dije que me flipaba ese tema. ¿Vale? Pero luego quiero hacer algo que no es simple dentro de tal y el tema no me deja. Y hace muchas veces ese, ¿sabes? Y ahí ya se me complica la vida. Vale. Eso es normal, ¿no? Bueno, de hecho, el siguiente punto es conocer las herramientas de tu profesión. Yo creo que cuando hacemos webs tenemos que saber cómo están hechas los webs, saber los conceptos básicos de HTML, CSS... Ya no te digo que sepas que necesites saber hacer toda una web, todo el CSS desde el principio. Pero esos pequeños cambios que quieras hacer tú... Además, es que el salto de no saber CSS, de verlo como Matrix, a comprender que es declarar estilos, pero en inglés. Y es simplemente aprenderte cómo se llaman las propiedades y en qué valores se declaran. O sea, no es tan complicado para mí el CSS, no es un lenguaje de programación, aunque algún compañero de profesión me mataría por decirlo. Pero en el sentido positivo no es programación, es... Marcado, ¿no? Igual que HTML, tampoco es programación. Es simplemente estructurar el documento y luego en los estilos decir cómo quieres que se comporte visualmente esas etiquetas, ¿no? Esas... Entonces, no es tan difícil, no tienes por qué aprender a programar si quieres hacer esos cambios. Yo sí que te diría, aprende HTML, CSS, aunque sea una cosa básica, básica. Y en cuanto a herramientas, aprende también a usar Figma en vez de Photoshop, por ejemplo. Photoshop es para retos de fotografía, no es para diseño. Figma tiene muchas más ventajas sobre... Pues que tiene muchas más ventajas sobre Photoshop, ese tipo de cosas, ¿no? Yo te invito a que lo aprendas porque vas a ver... O sea, de no ver nada a verlo todo con muchísima claridad. Y no es tan difícil. O sea, lo que te... Los beneficios que te aporta son mucho más exponenciales que el esfuerzo de aprenderlo. Ah, no, pero... Sí. Eh... Esto es un poco perdido. Sí. ¿El diseñador? Entonces, ¿y no tiene que ir a conocer... ...y en programas y así nada, simplemente? O sea... Porque... Depende, hay personas que solo diseñan, o... Yo misma en un móvil... Depende del proyecto. A veces solo diseño. Y no... No... Toco nada de código. Porque hay otra persona que lo hace. O hay veces que monto yo las webs en el principio, es la final. Desde el diseño. Pero siempre hago primero un bocetado. Es que... Bueno, lo vamos a ver ahora. Igual no estoy entretenido demasiado con lo previo. Eh... Pero sí. Es solo este tipo de preguntas las que quiero que ahora salgan resueltas. Eh... ¿Cómo es el proceso? ¿Quién se ocupa de qué? Y todo esto. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a pasar porque estoy entreteniendo demasiado. Vale. Eh... Vale. Eh... Hablamos mucho de Figma, pero igual tampoco... Tampoco sabéis lo que es. Lo voy a enseñar. Estamos en el taller y podemos usar el ordenador. Vamos a ver lo que... Lo que es Figma, ¿vale? Porque serían los primeros pasos una vez que está definido el proyecto. Que ahora también veremos un poco de... La fase de investigación. Y cómo empezamos a diseñar una web. Ah... Me voy un poco lento porque estoy usando Zoom que me ralentiza... El ordenador bastante. Pero... Bueno, ahora... Ahora me encarajo. Figma es para pintar la pantalla. Eh... No tienes que saber nada de código ni nada. Simplemente como si fuera un... Cualquier lenguaje... O sea... Cualquier herramienta de diseño. Como un newsletter. Tienes los... Los proyectos. Es una... ¿Qué te va a favor? Eh... Pues... Yo la tengo... La tengo instalada. Pero voy a darle ahí. Ah, ¿no? No está abajo en la web o instalada. Voy a abrir uno nuevo porque tengo aquí... Por eso estoy olvidado pero... Pero... ¿Puedes usarlo en el navegador? En cualquier ordenador. En cualquier ordenador. Tienes las fuentes. Vale. Bueno... Me va muy lento este. Me lo estoy cargando. Vamos a sustituir a señalar los proyectos de clientes. Eh... Figma. Open source. O sea... Yo no sabía que era open source, eh. Desde que me acaban enterado ahora. Pero yo la pregunta que hiciste es... ¿Por qué veo... Illustrator, Photoshop, InDesign... Y... En mi ordenador? Y no XD. Porque es colaborativo. Yo puedo trabajar en tiempo real. Yo te paso la URL y trabajamos juntos en un proyecto. Eh... Y por qué... Prefiero... O sea... Si ya es solo con eso. Ya. Luego... XD. Lo tienes que tener instalado en tu ordenador. Eh... Figma. Eso. Lo puedes usar en... Hasta en el móvil. Puedes hacer un cambio de última hora. Eh... Puedo ver mis proyectos. Puedo compartirlos. Todo desde el móvil. Y... Me quedas así como Google Docs y Word. Claro. Exacto. Es un Google Docs para diseño web. Bueno. Otra cosilla que tiene pago para desarrollar... Que la... Que la... Que se ha subido en la plataforma... Una vez que... Una propiedad que es esa. Mira la página directamente. Es que yo XD no lo conozco. Entonces a esa... Característica no sabía que la tenía XD. Sí. XD... O... 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 ¿Qué diseño quieres hacer? Venga. Pues voy a hacer primero la versión de escritorio. ¿No? Y esto sería mi... Mi web. ¿Vale? Entonces ya vas cogiendo herramientas. Venga. Pues voy a poner aquí un título. ¿Vale? Y vas escribiendo como si fuera cualquier programa. ¿No? WordCamp. ¿Vale? Seleccionas las propiedades. Lo que quieras. ¿Vale? Tampoco me voy a entretener mucho. Hay tutoriales en internet. ¿Vale? Pero puedes estarse puesto lo que quieras, ¿no? Vas haciendo bloques. En las primeras fases. Luego haríamos un boceto. Simplemente para ver dónde vamos a colocar los elementos y el tamaño que van a tener. Y una vez que está aprobado el esquema. Lo hacemos así, ¿vale? El diseño. Incluso cuando yo implemento una web también me lo hago así. Porque luego es como cuando vas a hacer la compra. Tú puedes ir al súper sin tener lista de la compra. Y vas por los pasillos por el mercado y ves lo que te apetece. O puedes hacer una planificación que sería lo más óptimo. También para no gastarte mucha pasta. Porque si vas sin planificar pues te gastas más dinero. Sobre todo si vas con hambre. Si tú te haces primero en la lista de la compra vas a tiro hecho. Y además te lo vas organizando. Primero los lácteos. Después las frutas. Después la canicería que está al lado de la tontería. Y después la pescadería que es bien. Porque tú conoces súper, ¿no? Entonces te lo vas apuntando y ya vas a tiro hecho. Y para mí es un símbolo muy parecido a voces. Lo que estás antes de diseñar y de maquetar, ¿no? Aunque tú vayas sin implementar la web. Primero te haces el boceto. Y luego vas. Ya has tomado las decisiones. El diseño es tomar decisiones sobre el aspecto, ¿no? Y sobre la interacción. Pues primero te haces la lista. Y luego vas y lo haces. O se lo pasas al maquetador. Que es el que lo hace, ¿no? Entonces primero haríamos un boceto sencillo, rápido. Sobre las cosas que vamos a tener. Y después de A le pondríamos todo el estilo, ¿no? ¿Cómo haríamos el boceto? ¿Vas aquí? Pues normalmente tenemos... Aquí voy a volver después, ¿vale? Voy a soltar directamente aquí. Primero tenemos una petición de un cliente, ¿no? Necesito una web. Y entonces empieza la fase de planificación, ¿no? En la fase de planificación, lo que hacemos siempre es hacer muchas preguntas, ¿no? Incluso si el cliente tiene la idea muy clara, pues le hacemos muchas preguntas para asegurarnos. Antes de ponernos a trabajar, lo que vamos a proponer está alineado con lo que el cliente quiere, ¿no? ¿Qué preguntas se os ocurre o qué preguntas soléis hacer cuando un cliente os pide una web? Aquí llega y dice... Buenas tardes, ¿hace usted para la web? Sí, sí, sí. Pues yo quiero una web, ¿no? Gerardo, ¿qué le preguntaríamos? ¿Objetivo? Sí. Bueno. El objetivo de la web, súper importante. ¿Bien? Medible... No puede decir, quiero vender más. Tiene que decir, quiero vender X... ¿Qué más preguntaríamos? ¿Qué información necesitamos antes de ponernos a...? ¿Qué móvil tienes y qué aplicaciones tienes que instalar? ¿El qué, perdón? ¿Qué móvil tienes y qué aplicaciones tienes que instalar? Ah, vale. Sí, para... Para saber un poquito el nivel con el que estás trabajando, el tipo de cliente que trabaja. Es interesante, ¿no? Porque si un cliente... Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Tiene que instalar el móvil pluralmente. A mí se me da el caso que yo he mencionado a mis clientes que hay algunos que no tienen móvil. No es decir que tiene un móvil de tecla. Es decir, hay algunos que aún no tienen móvil. Entonces, esto es algo. A veces, yo vivo en una localidad, por unos pequeños. Y tenemos clientes de fuera. Pero, lo primero que yo le pido es... Entiéndame el móvil. A ver qué es lo que tiene en el móvil. Y yo parto de ahí. ¿No? Muy interesante, muy interesante. Dependiendo de lo que ya sabe, de lo que usa, a partir de ahí se... El cliente borrando a la primera. Yo lo que hago es intentar instruir qué cara suya tiene de quien lea. Pero, de esa manera, lo deduces sin tener que hacer el cliente con alguien. Sí, en el caso de que seas un autónomo o una pequeña empresa, ¿no? El dueño de una pequeña empresa. Va a ser muy... Va a aportar mucha información, efectivamente, sobre cómo te tienes que comunicar con él. Sobre las expectativas que va a tener. Y también, muchas veces, sobre el presupuesto que tiene, ¿no? Que sería una de las preguntas, por ejemplo, que haríamos, ¿no? ¿Soleis preguntar al cliente cuánto presupuesto tiene? Yo normalmente... No. ¿No? Es un error. Sé que soy yo. Al revés. Más o menos. Esto. Vale a partir de esto. Esto vale a partir de esto. Y hay veces que a lo mejor se genera un poquito de la misma. Yo creo que antes de preguntar cuántos presupuestos tienes es, ¿para qué quieres la web? O sea, porque si tú vas a querer una web simple, pues ya tenemos precios. Y vas a tener una web, a lo mejor te vas a gustar de otro. No voy diciendo, no, te vas a gustar ocho mil por la web. Y a lo mejor lo que quieres es una landing page para simplemente tener un formulario y recibir preguntas, ¿sabes? Eso es un proyecto y tal. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí. Lo que ha dicho Gerardo, ¿no? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué quieres conseguir con la web? Sí, sí. Para qué público sea dirigida. No sé. No sé. No sé. ¿Y cómo le preguntaríamos el público? Vamos a pensar que la persona tiene el último iPhone y que tiene un poco de idea sobre lo que es el público, la audiencia y todo esto. ¿Cómo le harías la pregunta? Sí. Por ejemplo, yo estoy aquí porque estamos un montón de una empresa con mi padre y estamos creando patria y es una empresa de casa. Entonces, el público que está dirigido a nosotros son para gente de un hobby, que quieran comprar una casa, que quieran trabajar a veces. Y también para ya personas más mayores, entrar, que a lo mejor se quiera hacer una parcela nueva y que tenga su sueldo de establecido. Entonces, nada. La página que me viene a mí a la cabeza es algo más formal, más tranquilo, colores sanos, naturales, mucho cambio de tono entre uno y otro, con una azul, un planillo, con todo expresado. Imágenes de este formulario de contacto que yo pienso que lo único que se necesita en ese caso. Pero, poniendo el caso de que es una empresa que quiera vender zapatos, pues yo buscaría algo más llamativo, algo que la mantra te indique a comprarlo, que sea algo que necesitas para vivir. Entonces, si tú sabes lo que va a vender, que es la primera pregunta que han dicho, te puedes orientar mucho en eso, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea que en función del tipo de persona que vaya a comprar, vas a dar una imagen u otra, ¿no? Para que el usuario se identifique. Pero uno pregunta. ¿Cuál es tu mayor persona? Exacto. Ahí es donde quería yo llegar. ¿Cómo le preguntas eso? Sí, pues yo... ¿Quieres hacer una venta a los ojos o vinte? No le dicen mayor persona. No le dicen mayor persona, pero yo le explico. ¿Cuál es el tipo de cliente que te gusta? Pues sí, arquetipos es la palabra. ¿Y madre tiene un iPhone y...? A ver, lo del iPhone lo he hecho un poco de broma. Y obviamente no se puede reducir tanto. Porque también es que tipo de cliente tienes o que tipo de cliente te gusta, que no es lo mismo. Exacto. Exacto. La idea es, ¿cuál es tu cliente ideal? Y que no me diga mujer de 38 con un poder adquisitivo alto. Que me diga, se llama Juana. Sí, sí. Juana González. Y además, si ya, si no tiene experiencia, o sea, si quiere la web para arrancar el negocio, es más complicado porque son todas conjeturas y apuestas. Pero si ya tiene, lleva un tiempo con el negocio, ya sabe quién es su cliente ideal. Y efectivamente tiene nombre, apellido, edad, conoce sus gustos, sabe lo que haría, las expectativas que tiene el cliente. No, pero Florianita no haría esto nunca porque ella va a comprar a no sé dónde y no compra online. Mira online, pero compra en presencial. Se conoce muchísimo a esa persona. Y lo que dice la teoría del valle de persona es que si tú piensas en una persona en concreto y preparas toda la web, incluso todos los puntos de contacto, todo lo que tú hagas para contactar con el consumidor, ya sea cómo coges el teléfono, cómo respondes, cómo haces la valla publicitaria, cómo diseñas la web, todo eso siempre está dirigido para esa única persona. Ya no diseñamos para un colectivo, sino que diseñamos específicamente para esa persona. Sabemos si le tenemos que hablar de tú, si le tenemos que hablar de usted y así sale todo muchísimo más fácil. La creatividad muchas veces cuando tiene límites se puede desarrollar de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil que cuando podemos hacer todo un colectivo. Nos fijamos solo en esa persona, que es nuestro cliente ideal, el más rentable, con el que más a gusto te sientes vendiendo. Esa persona en concreto y todo eso y todo lo demás lo desarrollamos pensando en esa persona. Entonces es muy fácil decirle al cliente. Le pregunto también de dónde quiere captar los clientes. Por ejemplo, si viene de SEO, la estructura de la página, el tema de HD, la ligereza... No tiene nada que ver si viene de directo o de redes sociales. También es un cliente ideal. Claro, entonces sí, cómo va a captar a los clientes de dónde vienen, sí. Normalmente hay varios canales para la captación, pero también nos podemos enfocar en URU para una página en concreto, en otros para otras páginas. Tengo varios proyectos de SEO y el diseño como que me da un poco manual y prevalece en la ligereza. No sé, para un cliente creo que es importante, de dónde va a captar tu cliente. Porque es un diseño complejo y después la página no es ágil o no tiene los HB en este grado. ¿O vas a generar mucho contenido? ¿Necesitas un blog? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más preguntas? Antes había estado hablando de presupuestos, pero en qué momento se empieza a presupuestar. Pues al inicio. Pero todavía no sabes lo que vas a hacer. Claro, tú haces estas preguntas para dar una orientación de precios. Lo que se suele hacer siempre es dar una orientación y luego vas concretando todos los requerimientos del proyecto. Pero sí, a través de estas preguntas. A mí me gusta hacer videollamada y entrevista personal. Otras personas tienen un formulario, pero a mí me parece muy frío. Además, yo quiero que mis clientes lleguen porque me conocen, no porque han visto mi web en Google My Business y todo eso. Diseño web y un formulario. Pero no, yo quiero que directamente ya me contacten porque soy Ana Cirujano. Porque luego puedo subir más los precios que si dicen diseño web. Entonces por eso yo directamente hago una entrevista personal y voy haciendo las preguntas. No me la grabo con Zoom como estoy grabando ahora esta sesión. Y cuando ya tengo toda esa información, hago el presupuesto. Primero doy una orientación. Pero eso antes del concepto y todo, ¿no? Claro, es que si no, hasta que no paga el 50%, o depende si es una cantidad considerable, pues se suele hacer en tres pagos, 40, 30, 30, por ejemplo. Hasta que no paga el cliente, o sea, el acuerdo se desella cuando ha pagado el primer pago. Entonces, pero ya en esta fase, en esta primera entrevista, yo ya le estoy aportando ideas, le estoy solucionando muchas cosas, le estoy diciendo qué tiene que preparar, aunque luego no vaya a trabajar conmigo porque me gusta mi trabajo. Y también considero que en esa primera entrevista tienes que demostrar todo lo que puedes ofrecer, ¿no? Y a veces haces una consultoría gratuita y luego no te contratan, a mí nunca me ha pasado. Que yo leo mucho y luego no me contraten. Al final acabas llevando un acuerdo, ¿no? A lo mejor haces menos cosas de las que tenía pensado o haces más o lo que sea, pero siempre. Al final, algún tipo de colaboración suele haber porque la persona necesita una web y te ha contactado. Ya tienes mucho ganado, ¿no? Entonces, hasta que no se paga, no se empieza, no se mueve un dedo. Pero la conversación, pues sí, la conversación, todo lo que puedas aportar, lo aportas. También es el espíritu de WordPress, ¿no? Pues estamos aquí compartiendo porque creemos que es lo que al final nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, en esa primera reunión también sigo con esa filosofía. Pero no me pongo a diseñar ni a pensar su caso específico hasta que no me haya contratado, claro. Pero todo el tiempo tengo otros clientes. Pero sí, vas ya haciendo una orientación sobre eso. Una vez que ya arranca el proyecto, pues continúas haciendo más preguntas, más concretas. Haces un estudio, no solo de lo que te cuente el cliente o la clienta, sino sobre un estudio de mercado, sobre su competencia. Le vas a preguntar cuál es su competencia, pero también lo vas a investigar tú. A ver quién se mueve, quiénes son los players del sector, todo esto, ¿no? Vale, yo tengo aquí una recopilación de algunas preguntas. Creo que está muy pequeño y no se ve nada. Pero es, bueno, pues quién es esa persona. Es una cosa que nos hemos dicho. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué quiere montar esta web? El por qué no es el para qué, el por qué son las razones, ¿no? La historia del storytelling. El storytelling está muy de moda y es porque funciona. Contar una historia emociona y funciona. Hay que hacerlo. ¿Quién es? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es el objetivo del sitio web? ¿Qué información transmitirá? ¿Cuál es su competencia? ¿Qué problema tiene? ¿Qué sensación quiere dar? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Para qué se va a crear el sitio web? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Tiene ya una identidad corporativa? ¿Vale? Todas estas preguntas y las que hemos hecho, ¿vale? Cuando ya tenemos todas estas preguntas resueltas, claro, cuando tenemos mucha experiencia diseñando webs, muchas veces ya lo estamos viendo. Ya en la entrevista decimos, bueno, es que ya sé cómo voy a montarlo todo, la llamada a la acción que voy a hacer al final. Y lo vemos muy claro, ¿no? Y la soltura diseñando, pues hace que luego sea todo mucho más rápido. Pero al principio, cuando no tenemos mucha experiencia diseñando webs, tenemos que ver muchas webs. Pero tenemos que ver webs que estén bien diseñadas, copiar a los buenos. ¿Vale? Copiar. Sí, copiar. Al final, no copias directamente, pero los diseñadores constantemente nos estamos fijando en todo. En los rótulos de las tiendas, en los logotipos de las marcas, siempre, siempre nos fijamos en eso. Los colores que se utilizan, todo. Y todo eso va formando parte de nuestro acervo cultural y es muy importante para saber lo que es tendencia, para saber los gustos que tienen determinadas personas, en función de muchos factores, todo esto, ¿no? Entonces, si diseñamos webs, tenemos que estar muy acostumbrados a ver muchas webs. Eso es una cosa que, que es, vamos, es obligatorio, ¿no? O sea, mucha gente dice, ah, pero tú entonces te pones a mirar webs y te copias y... Pero qué poco elegir algo, no. Es que es, o sea, si tú te vas a poner en hacer una web y no has visto muchas webs, eso, o sea, para mí lo escandaloso es no haber visto muchas webs, ¿no? O sea, yo creo que antes de ponerte a diseñar tienes que, primero, ver las webs de la competencia. Eh, buscar, hacer una búsqueda en Google y ver cómo son las webs de la competencia, para diferenciarte, ¿no? De hacer una web que no sea igual que tienes a la competencia. Pero también puedes aprovechar elementos que tenga la competencia y que tú puedes mejorar, ¿no? Ya está hecho, pues, a partir de eso, después de ese estudio, tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Eh... Y luego visitar sitios que tienen colecciones de webs que están bien diseñadas, ¿no? Y esto hay que hacerlo, pues, como un hobby. No tengo nada que hacer y me pongo a ver webs buenas. Y a ver, e intentar ver por qué son buenas, por qué están reconocidas, eh... Y todo esto, ¿no? Y copiar todo lo que se pueda, ¿vale? Pero siempre dentro de un contexto. No vale copiar y pegar, hay que comprender por qué se hacen las cosas y adaptarlas al contexto del cliente, ¿no? Vale. ¿Alguna aportación de momento? ¿A esto? ¿El proceso de investigación? Si te equivocas, cuando estás investigando y estás hablando del cliente, le presentas una propuesta y ahora no necesitas la propuesta completa, pero la has desarrollado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Un hotel, necesitas mucho un hotel, un hotel pequeñito con 10 habitaciones, le implementas un sistema de recervas completo con todas las reservas, todo el back-end, todo el intranet y ahora te sientas con el cliente, le vas a explicar cómo usarla y te dice el cliente que no necesita eso, que te pongamos dónde va a pagar. Ha habido un error de comunicación muy grande, ¿no? No pasamos a la siguiente fase, simplemente no se ha aprobado, la fase anterior. O sea, yo la planificación la consensuo con el cliente. Yo le envío un resumen de la reunión, de hecho le envío también el vídeo de la reunión, pero bueno, nadie lo ve porque yo me voy a ver con el servicio en internet. Pero yo lo envío. Y entonces el cliente, he entendido esto, voy a hacer, o sea, hay que hablar muchísimo con el cliente, muchísimo, muchísimo y contarle al cliente. O sea, yo le explico al cliente por qué hago las cosas, de dónde me viene eso, todo. O sea, hay una herramienta que se llama co-creación, que es fundamental. O sea, el cliente tiene que participar. Si es el director general de una fundación, pues participará menos que si es un autónomo. Pero siempre tiene que participar. El director general participará menos, pero también se meterá menos al detalle. Entonces lo aprobará sin meterse tanto. El autónomo deja mucho los detalles y luego pide muchos cambios, pero el otro participa menos y también se mete menos, ¿no? En tu caso sería, si tú sigues este método de aprobar antes de pasar al siguiente, no puedes llegar a ese punto nunca, es imposible que llegues a eso. Porque el cliente tú primero le has dicho, te voy a instalar un sistema de reserva. Ni siquiera le has enseñado el boceto. Le he dicho, sí, sí, un sistema de reserva. Y que tenga esto y esto de voz o por correo. Sí, vale, pues ahora te lo voy a, esto va a estar a la izquierda, esto va a estar a la derecha. Ya con Figma. Lo hacemos, ¿no? Con trazos. Me lo aprueba. Si yo me lo aprueba, pues no lo hago. Tienes que aprobarlo. Lo más grande es que se le dio el caso de que me lo pagó. Me dijiste, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Ah, vale. Otro proyecto. Venga, ya hemos terminado. No lo voy a usar, vale, pues nada. Ahora otro proyecto, un botón de WhatsApp. Vosotros realmente orientáis desde ahora al cliente. Sí, yo sí. si muchas veces el cliente no sabe y es normal no sabe lo que necesita el otro día hablabas tú en un podcast tuyo sobre esto sobre lo del taller me gustó mucho la anécdota del taller que te ibas a comprar un coche escuché ese posto está muy bien ese episodio en potencia pero se llama compartiremos en las notas del programa claro decía materno fui a comprarme un coche y este otro modelo a lo mejor también me interesa pero si me has preguntado por un utilitario pequeño y este es un todoterreno enorme no no compro ahí y se fue a otro concesionario le trataron mucho mejor asesoraron enseñaron todos los coches y entonces ya directamente se pongo en el coche y comprado cuando a lo mejor ni siquiera había pensado por caso puede ser real o imaginario pues es así nosotros sabemos mucho de webs el cliente no tiene por qué saber entonces tenemos que explicarle las opciones que tiene y hablar sobre todo hablar mucho es una cosa que insisto además desde todo el proceso porque tienes que hablar con el cliente y no tienes que hablar mucho con el desarrollador vale vale que ocurre cuando ya pasamos a la fase de de diseño bueno voy a ir avanzando vale igual igual voy a avanzar y después si queréis volvemos con e lo que decíamos que muchas veces el diseñador no sabe diseño web concretamente en diseño en programación es una cosa que los diseñadores aprendemos de los programadores en programación lo que se hace es utilizar muchísimo código los desarrolladores crean lo que se llaman clases y objetos y todo esto y lo que hacen es por ejemplo me valen esos carteles aunque tenéis que mirar para atrás voy a voy a diseñar esos tres carteles de de prevención contra incendios vale entonces yo primero tengo el cartel del extintor el cartel de la boca de la manguera de incendios y el pulsador de alarma los tres tienen muchas características similares porque tienen las mismas medidas el mismo formato vertical tienen el fondo rojo y luego tienen un cuadrado arriba y un rectángulo abajo me encanta el ejemplo no tengo ni que usar el firma para explicarlo lo tenemos ahí y luego tiene un rectángulo más pequeño vamos a suponer entonces tiene muchas características que son similares el programador dice vale así piensan no los programadores dicen vale pues me voy a crear primero no sé si lo llamaría un elemento que sea el rectángulo con esas características comunes y luego a partir de ahí voy haciendo instancias de ella de eso y variaciones dependiendo de lo que una plantilla ya vería caro exacto entonces el diseño tenemos que hacer lo mismo y firma nos permite hacer esto tú puedes crear un elemento que sea con el fondo rojo pero que no tenga ningún icono ni ningún texto ni nada y luego eso lo pueden utilizar así que consigues aparte de ahorrar tiempo evitar los errores porque cada vez que tomamos una decisión en diseño podemos cometer un error no incluso cuando estamos también diseñando no entonces firma te permite crear lo que se llaman componentes y que ventaja tiene esto también pues que si yo una vez que he diseñado los tres carteles serían los tres cartes o lo que sea en el sitio web quiero hacer un cambio no tengo que ir tarjeta por tarjeta no tengo que ir cartelito por cartelito modificó el máster y eso se me aplica a todas las instancias que yo tengo porque sólo tenía en el máster las características que sean comunes y luego además tienes otra capa con las características particulares esto es como es así es como se diseña con confirma con con photoshop la cosa cambia no 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 tienes tanta tanta versatilidad en este sentido entonces cuidado con los diseños que son muy similares y características diferentes si no hacemos esto lo que va a pasar es que no va a medir una un un va a tener un valor y otro va a tener otro valor que se parece pero no es igual porque es muy fácil cometer esos errores yo siempre pensar en esto no repetirse y empezar también con un programado en optimizar lo máximo posible lo que hablamos antes del diseño responsive ahí hay algunas algunas veces que no sabemos cómo se tiene que comportar o sea que el que no decimos al maquetador cómo se tiene que comportar el diseño en otros tamaños de pantalla y muchas veces incluso sólo hacemos la versión para escritorio y luego hola pues ya la versión de móvil pues una que salga una cosa de la otra y ya está y el maquetador cuando lo está haciendo dice pero no me vale me tienes que decir exactamente cómo se va a comportar cada uno de los elementos el diseñador es el que tiene que pensarlo para cada uno de los tamaños de pantalla cómo se va a comportar y también teniendo en cuenta los tamaños de pantalla muy grandes o muy pequeños esto no sé si se entiende bien porque es crucial o necesitas que un ejemplo visual o sea tenés alguna pregunta sobre sobre esto el maquetador ¿tienes alguna web de algún negocio tuyo? policía nacional vale vamos a ver la web de la policía nacional bueno no sé si se entiende bien vale es como todo lo que termina el diseñador ha pintado lo que nosotros vemos lo ha pintado con firma ha hecho el diseño tal cual pues ha girado el elemento y ha puesto policía nacional solo con el trazo pero no con el tanque tal cual sin ver nada del código él ha cogido y ha escrito ha dibujado las cajitas una cosa así o sea viendo lo que nosotros estamos viendo ahora pero el maquetador viendo eso tiene eso en una pantalla suelen trabajar con dos pantallas en una pantalla tienen esto tal cual sin movimiento y lo que hacen es ponerse a escribir esto hay cosas que no son maquetación que son desarrollo javascript y tal y cosas dinámicas que eso ahora explicaré lo que es el maquetador escribe esto escribe ah vale este encabezado él lo ve como el html es estructural entonces dice ah vale tengo un encabezado arriba que tiene una capa en la que tiene un menú a la derecha luego a la izquierda tiene otra capa que tiene un gif luego debajo tiene una imagen grande que ocupa el 100% del contenedor el maquetador escribe escribe esto html css pero y lo ve así o sea él va viendo lo traduce a código y entonces en vez de decir contenedor dice div y luego le pongo una clase para ponerle los estilos que tenga el tamaño la colocación todo eso le va dando instrucciones y además hace por un lado toda la estructura y el contenido que sería html y luego le da los estilos y la colocación con css pero él no hace nada visual lo hace así todo lo que pasa es que esto los que sabemos maquetar lo vemos claramente o sea tú ves esto y dices ah vale ya sé lo que se va a pintar porque sabemos leerlo y al final es sencillo podría es fácil de aprender como decía antes luego el maquetador el maquetador o sea si os fijáis aquí tenemos una fase de de maquetación y otra de implementar y otra de implementar wordpress porque tú primero el theme el tema lo maquetas de manera estática o sea tú le dices suponiendo que esto fuera un wordpress si no lo ves le diríamos aquí me vas a poner la imagen destacada del artículo aquí le vas a poner el título del artículo y aquí el extracto del artículo ¿no? el maquetador lo dice dice que va a haber un título y luego el desarrollador el que implementa wordpress es el que le va a decir esto no es un título esto es una la variable title ¿vale? entonces eso tira de base de datos y es contenido dinámico lo puede hacer la misma persona todo o lo ideal es que cada cosa le haga el perfil especializado en eso que el maquetador solo maquete el diseñador solo diseñe el desarrollador solo desarrolle aparte de hacer la implementación de wordpress puede desarrollar plugins o instalar plugins que ya estén hechos y modificar el código en un add-on o lo que sea pero entonces diferenciamos todo eso lo visual y la interacción la maquetación la implementación con wordpress y luego los desarrollos de las funcionalidades que sean ¿vale? vale ¿qué más cosas? vale cuando diseñamos tenemos que diseñar también cómo se van a comportar los elementos y todos los estados de los elementos los botones quiero un botón verde pero cuando pase el ratón que sea un verde más claro y cuando suelta el ratón o sea hay que diseñar absolutamente todo normalmente a los maquetadores les llega el diseño sin todos los estados y eso no se lo podemos dejar al maquetador tenemos que diseñarlo nosotros y pensarlo nosotros incluso cuando estemos usando Divi o Elementor o lo que sea siempre tenemos que pensar en todas estas cosas aunque no vamos a sino aunque no desarrollemos a medida o maquetemos a medida o usemos un maquetador visual siempre tenemos que pensar que todo esto lo podemos personalizar y y hacerlo en función del estilo del de corporativa de nuestro cliente ¿no? vale vamos a ir avanzando vale normalmente el diseñador tiene que al diseñador le viene bueno depende si es un autónomo pequeño o sea una guía de estilo normalmente las empresas ya tienen su guía de estilo aparte de tener su logotipo y su manual de identidad corporativa tiene una guía de estilo que ya te dicen los colores corporativos la tipografía que utilizan las empresas la mayoría la mayoría de la gente no nosotros no no te pasan el logo en un documento de Word en ese caso nosotros tenemos que crearnos la guía de estilo antes de empezar la guía de estilo es una herramienta que vamos a utilizar para hacer los bocetos siempre planificamos y siempre cuando vayamos a utilizar algo es algo que ya hemos pensado antes y no solo hemos pensado la tipografía de los párrafos como si habéis estado en la charla que he dado antes tenemos que pensar cómo se va a comportar la tipografía tanto en los párrafos como en los títulos como en cada uno de los dimensiones de pantalla ahora ya con este plaje de flotermareales cualquiera cualquiera puede hacer esto bueno antes había que pensarlo bien ya que la compradora y hacerlo bien ahora ya cualquiera puede hacerlo cualquier mindudi vale que más bueno pero es importante pensar en esto no solo en la tipografía sino también en los colores en los botones y todo esto y hacer una guía de estilo que no cuando te toque hacer el botón de TTA te pongas a visitarlo en ese momento sino planificarlo antes empezar como va a ser todo eso y hacerte una guía que luego simplemente sea ir a al sistema de diseño y a leer la instancia y ya está vale unidades muy importante diseñamos en píxeles pero el maquetador nunca declara píxeles declara M o REM ¿sabemos lo que es esto? no vale ya que solo con que sepáis esto yo ya la hora y media está más que amortizada porque es súper importante cuando nosotros declaramos una unidad o sea un valor en píxeles estamos diciendo que va a medir exactamente eso independientemente del dispositivo en el que se vea ese elemento por ejemplo la tipografía la tipografía ¿sabéis cómo sale? se dice pues 18 píxeles font size 18 píxeles si hacemos si declaramos 18 píxeles el usuario o sea siempre van a ser 18 píxeles no se va a adaptar el tamaño de la fuente y se tiene que adaptar a lo que el usuario defina entonces sabéis que en el navegador o en los móviles tú puedes definir el tamaño de la letra predeterminado normalmente los tamaños de la letra predeterminado son 16 píxeles lo que dice el navegador pero personas con problemas de visión personas mayores vista casada todo esto tenemos aquí un experto pues suelen tener el móvil pues con la letra más grande si nosotros declaramos 16 píxeles pues mucho que el usuario defina en las propiedades de Chrome que quiere la letra grande no va a cambiar porque está establecido de manera absoluta 18 píxeles me da igual que hagas tú me cambien las propiedades no va a cambiar está cerrado ¿vale? eso no va a cambiar pero si utilizamos unidades con lo cual no estamos haciendo caso al usuario que es el que es nuestro jefe ¿no? el usuario tenemos que hacer caso si declaramos unidades relativas bien REM o EM que voy a explicar también la diferencia un REM son 16 píxeles que es la medida estándar o la medida que el usuario haya cambiado si el usuario dice grande pues va a cambiar ya no van a ser 16 van a ser 28 22 o lo que esté establecido en su navegado por lo cual tenemos que dejar al usuario que cambie ese valor y ya no solo en los tipos de letra sino en todas las medidas los paddings los márgenes los bordes todo nunca declaramos píxeles luego la diferencia entre REM y EM es que el REM siempre va a ser en relación a lo que el usuario haya determinado como unidad base 16 18 14 lo que sea a lo que el usuario haya dicho y los EM es en relación al contenedor que esto ya es un poco más abajado pero pero es así ¿no? bueno marquetamos por capas pues siempre usamos contenedores y el EM va a ser en relación al contenedor padre todo es así el caso es que nunca se declara en píxeles ¿vale? solo en EM para que sea fluido para que sea relativo y para que sea responsive y accesible ¿vale? ah 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 ahí perfecto ah muchas gracias para que se escuche ahí vale 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 creo que me estoy enrollando mucho ¿a qué hora tenemos que acabar? ah ahí ah vale 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 cuando diseñamos para Wordpress aparte de todas estas características que hasta ahora podrías podrías diseñar para que luego el programador programara cualquier lenguaje que tendría que ser para implementar en Word pues podría ser para cualquier tipo de web cuando diseñamos para Wordpress tenemos que saber eh las características que tiene Wordpress ¿no? que Wordpress es un gestor de contenidos eh que puedes eh hacer páginas estáticas o dinámicas que puedes tener un blog todo esto ¿no? eh saber la diferencia entre páginas y entradas y custom post type eh saber la diferencia entre páginas y entradas vale eh brevemente ¿vale? pero porque esto es todo o sea se podría hablar solo de Wordpress durante todo el fin de semana pero las las páginas es por ejemplo quienes somos donde estamos tú entras a esa página o sea entras a una web y lo que tú ves es una página ¿no? general y las entradas son eh artículos que son eh dinámicos que tú puedes ir añadiendo cronológicamente por ejemplo los artículos del blog ¿vale? y los custom post types son técnicamente artículos pero que son de una taxonomía es decir de una naturaleza diferente a los artículos del blog por ejemplo eh tú tienes un blog de recetas de cocina y y tienes cada receta es una una entrada del blog entonces tú vas poniendo pues todos los lunes vas publicando recetas pues eso serían entradas luego el quienes somos pues sería una página eso no cambia tú puedes cambiar el texto pero no hay quienes somos uno quienes somos dos quienes somos tres no es una estática aunque tú puedas cambiar el contenido ¿no? de mañana ya es una foto nueva o lo que sea pero es estática y la otra es dinámica artículos lógicamente hay uno otro pero luego resulta que además de hacer de publicar la receta de cocina eh quieres dar cursos de formación de para cocineros entonces claro tú dices ah pero es que voy a dar varios cursos y además quiero que cada curso tenga eh va por niveles lo quiero categorizar me viene muy bien la estructura del blog porque tú en el blog puedes también poner categoría si etiquetas que ahora lo que es dices ya pero no quiero que se me mezclen las noticias del blog con los cursos de formación es una naturaleza una taxonomía diferente entonces ¿qué haces? pues creas un custom website con el que hagas un desarrollador te lo haga hay un plugin muy chulo para hacerlo pero bueno simplemente nosotros como diseñadores tenemos que saber que wordpress te da que tiene toda esta riqueza ¿no? de estas posibilidades ¿no? ¿de instalar un plugin para él? ¿te puedes instalar un plugin? ¿o hacerlo bien? ¿no te viene por defecto? el custom website no viene por defecto ¿sabes? la página que entra en cada sitio es buena por ti sí a ver lo digo porque sí he dicho que puedes encargar un desarrollador o instalar un plugin pero si no no viene en el core porque no lo necesita todo el mundo al core se implementa el core se le está haciendo se añaden las cosas que valen para todo el mundo pero como esto del custom website no está todo el mundo pues no sé vale categorías y etiquetas taxonomía habéis entendido un poco lo que es ¿no? la naturaleza del cuando no encaja pues sería de otra las categorías en las recetas de cocina serían cocina asiática cocina saludable cocina andaluza y las etiquetas o sea las categorías son jerárquicas dentro del cocina saludable puedo poner vegana oriental lo que sea ¿vale? son jerárquicas y luego tenemos las etiquetas que serían transversales que serían por ejemplo los ingredientes quiero ver todas todas las recetas que tengan cilantro y ahí te van a salir de muchas categorías ¿no? una entrada puede tener solo una categoría y muchas etiquetas todo esto es WordPress sí pero es que el diseñador cuando diseña para WordPress tiene que saber esto al dedillo sobre todo si pones en tu firma diseñador especializado en WordPress tienes que poder ofrecer a tu cliente oye ¿por qué no hacemos otra taxonomía y con esto porque organizar la información a veces se ocupa un diseñador de contenidos pero normalmente se ocupa el diseñador o la persona el implementador el que hace todo esto tiene que saberse al dedillo cómo funciona WordPress ¿no? uno de los metadatos ¿qué son los metadatos? pues es una cosa también muy interesante que es en las entradas tienes que saber qué opciones tiene WordPress que tú le puedes pedir al desarrollador que te incluya o hacerlo tú si sabes pues tienes que saber que en las entradas en la base de datos se guarda la fecha en la que se ha publicado y lo puedes sacar también la categoría que la categoría a su vez tiene una página en la que se pueden listar todas las categorías todo esto hay que conocerlo y decirle al y al hacer el diseño decir venga pues vamos a poner que desbajo del título de la entrada venga la categoría a la que pertenece esa receta ¿no? por ejemplo es diseño pero es WordPress específico ¿no? capos personalizados dentro de la receta podemos poner autor dos puntos y que eso sea un campo de formulario que el autor de la entrada simplemente rellena y ya le aparece automáticamente en WordPress pues son cosas que tenemos que podemos aprovechar como diseñadores ¿no? ¿qué es un plugin y qué es un tema? eso es básico de WordPress ¿no? las funcionalidades las funcionalidades van en el plugin y los estilos el diseño van en el tema esto es muy importante también que sepamos que WordPress no se para muy bien se para por una parte el contenido y por otra parte el diseño y por otra parte las funcionalidades es una cosa básica de diseño web y qué web eso tiene una pregunta sí ¿el plugin que viene creado puede no casar con algún tema? no porque está muy bien está muy bien hecho sí, sí pero estos son unos cracks vale, vale que si el plugin puede ser incompatible con algún tema no vale, vale genial que no se acaso sí, sí no, no son unos cracks no afectan algo que puedan perjudicar o que no puede modificar las propiedades de la fuente es que va a mandar siempre lo que tú digas en el plugin porque se hace más arriba el CSS se llama CSS porque es hoja de estilos en cascada y es que lo que está abajo va en cascada lo que está abajo hereda todas las propiedades anteriores entonces nosotros lo ponemos arriba de todo vale entonces pisa todas las propiedades vale está muy bien pensado vale o sea especializarse en Wordpress es conocer todo esto vale y súper importante y que se puede sacar un partido bestial conocer la jerarquía de plantillas la jerarquía de plantillas o hoy en día las plantillas de Gutenberg ¿qué puede hacer el diseñador cuando conoce la jerarquía de plantillas? pues saber que puedes hacer bueno hay un esquema muy grande sobre esto que igual sí lo voy a enseñar así se carga rápido puedes hacer bueno no no me entiendo ya puedes hacer un diseño específico para para cada una de las páginas ¿no? por ejemplo mira se me queda partida de Wordpress se entiende mucho mejor se entiende mejor sí lo que pasa es que no se va a ver mucho porque es un esquema muy grande y bueno me parece que saldrá la letra muy pequeña pero bueno el sistema de Wordpress ya contempla que tú puedas hacer un diseño específico para cada una de estas plantillas ¿vale? o sea un tema tiene muchas plantillas o puede llegar a tener muchas plantillas ¿no? entonces esta es la jerarquía de plantillas tú puedes hacer un diseño específico para una etiqueta concreta es decir cuando el usuario esté visitando una receta que tenga cilantro me pintas el fondo de verde y cuando sea de canela me lo pintas de naranja cuando sea eso no lo vas a hacer no a lo mejor no haces eso pero a lo mejor haces otras cosas este es ese pero tú al diseñar sabes que Wordpress permite esto y el maquetador te dice vale simplemente crea un archivo con ese nombre que se llame tag-canela el nombre la etiqueta y te lo cambias es algo que no va a decir uff como haría yo para poner todas las recetas que tengan canela de un color naranja no no el maquetador que sabe Wordpress te dice vale es súper fácil porque ya Wordpress contempla eso primero que me imprimen para eso es un PCS ¿hay un plugin para eso? no lo puedes poner el archivo de esos inventes de una maqueta todo lo que te siempre hay un plugin que este no va a conocer para el 24 pero vamos hay un plugin que te dice oye necesito de esta economía señalándole bueno de esta etiqueta aquí la etiqueta ¿no? o dice todas las etiquetas que tenga un slug o un nivel o si o el listado de todas las etiquetas ¿vale? que no me lo crees uno nuevo ¿vale? y a lo mejor te permite ponerle una clase de CSS especial arriba del top para que pueda la gente de CSS claro pero tienes que saber CSS pero por ejemplo Divi ¿cuál tienes? sí pero tienes que saber CSS es lo que pregunta ella pero Divi en las últimas autorizaciones te da esta opción te da la opción de hacer un diseño para cada siguiendo las características de las divas entonces Divi es un editor de un maquetador visual que puedes diseñar o maquetar una web sin escuchar código no es lo más activizado pero para mí lo mejor es aprender CSS que no es tan difícil y aprender la jerarquía de plantillas que no es tan difícil pero te tiene que gustar y tienes que tener tiempo para ello y no contar con un equipo y todo eso mi experiencia o sea cada uno tiene que hacer lo que más le guste mi experiencia a lo largo de estos años es que cuentes con los colaboradores adecuados para cada proyecto pero hay gente que le gusta trabajar sola que no le gusta trabajar en equipo y que solo hace lo que pueda hacer esa persona sola entonces bueno pues hay herramientas que te ayudan a hacer una web que tenga todas estas ventajas que aproveche estas ventajas claro el código no va a estar todo lo optimizado que estaría si cuentas con un desarrollador que te lo haga medida pero bueno lo puedes hacer ¿Cómo aprendería CSS? ¿El qué perdona? ¿Cómo aprendería CSS? ¿El qué consejo? Pues a ver en mi caso particular cuando no sabía CSS yo me hice un curso presencial para poder preguntar a los espera, espera ¿pero cuándo has dicho que no sé qué? ¿Cómo era? Pero bueno para mí es que depende de si hay muchos cursos online de tutoriales yo particularmente me haría un curso presencial sobre esto porque sí pero bueno es como todo ¿no? también lo puedes aprender tú solo pero depende ¿estás acostumbrado a aprender este tipo de cosas tú solo o prefieres ir a cursos si te vale curso online si prefieres curso presencial no sé los que sabéis CSS ¿cómo lo habéis aprendido? yo con algún libro hago curso online y practicando practicando probando cosas claro yo también he probado cosas pero estaba no me loca porque copiaba el código lo pasaba en Google hacía no sé lo guardaba por si acaso lo guardiaba hacía los películas y ya lo perdía dos años de mi vida para no hacer nada o cambiar un color es que en el caso del CSS para mí sí que es importante aprender el paradigma la cascada la especificidad entonces creo que es mucho más práctico que alguien te lo explique que pues hay un error porque hay cosas que no entienden muy bien porque pasan el típico gif ese de la persiana de ¡eh! he cambiado esto y me cambia todo claro es que pero hay talleres ¿sabéis que hay talleres y cursos o es en plan de discreta de informática hay talleres que estudian tanto pero tal en la formación una forma que es muy buena para aprender es WW3C la organización que contaba los estándares de programación tienes ahí toda la información y tienes un montón de ejemplos que puedes jugar en vivo no me creo que se llama ¿verdad? WW3C ¿vale? si pero si no me hagas que tengas ya de el sí de tu conocimiento no puedes usarlo de hecho se usa los cursos de CSS para hacer las pruebas o en directo o no en curso no hay pero en directo yo realmente no quiero ser una experta de CSS lo que quiero es tener nociones para hacer cosas básicas para modificar alguna cosa de un tema o que sepa que puedo tocar y que no debo educar porque no sabes es que yo lo recomiendo siempre muchísimo porque es que siempre que estás haciendo la web vamos que no sé sobre todo si eres diseñadora como es tu caso y que ves cosas que para ti son incorrectas que están mal que necesitas arreglarlas para poder tener pan de espíritu para poder tener pan de espíritu claro pues es que el CSS ya te digo no es tan complicado voy a tener que sacar un curso solo de CSS ¿no? vale vale como entender que es una cascada vale 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 sí genial a mí me encanta o sea que también te lo permite sí por supuesto una forma muy muy típica de aprender ¿vale? es te conozco por ejemplo el ww de school ¿vale? y ahí tienes por así decirlo o un libro que no nos hemos vendido pero una fuente donde puedas sacar todas las propiedades de su historia ¿vale? y digo vale me voy a no me gusta el tipo de fuente de este paráfono por ejemplo no me gusta el tipo de fuente de este paráfono ¿vale? pues te puedes ir directamente al botón derecho ¿qué paráfono te ha gustado? el último este ¿este? ahí herramientas donde estamos llorando y llorando vale ahora ahora tienes aquí tiene todo el código y abre ese tiene el pcs pero es que tú esto lo puedes editar entonces dice es que no es como ¿y ahora te visualiza? sí exactamente se va cargando mira no está subrayado el hipervínculo porque aquí pone test decoration no y yo sé que test decoration es la propiedad que se utiliza para decir que se subraya entonces si yo simplemente desmarco esto ya veo que se subraya anda vale lo voy a hacer un momento es muy interesante aquí en wordpress tiene una opción que se llama el personalizador es lo que se ha introducido ahí intervivo vale la última opción o normalmente suele ser la última opción porque lo otro se puede modificarlo ahora la última opción es personalizar tss en el que tú puedes copiar meter tss vale ponte tú le has quitado ahora el test decoration no vale pues ahora tú le das a y le das a al clicar a la clase al selector bueno perfectamente puedes copiar el selector lo pones en el seleccionador copia y pega lo que has hecho y si has quitado me lo pones le das a guardar y los cambios se deben ver vale vale entonces si tú quieres aprender a tocar un poco de tss con menos miedo te metes aquí ¿por qué? porque si tú por ejemplo coge en el en el en el en el quitar el nom es algo vacío o sea me pudiera una página que se haya hecha con un golpe que no es el caso y a por ejemplo mirar una cosa como la tiene en el y luego probar si además aquí pronto te da todas las opciones que puede tener la propiedad text decoration los valores que tú le puedes ir y lo vas viendo a tope creo maqueta hago maqueta pero no me no te siento la maqueta pero siempre que tocas en la maqueta no te puedo acercar maqueta 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 tiro ahí y empiezo toquetear y al final pongo mi estilo y eso es lo que a mí siempre me ha ayudado claro sí pero es verdad que necesitas saber primero la prioridad la prioridad es esa porque es muy normal que digan uy no funciona venga ¿pongo el importan? no para trastear para trastear porque ahí no está rompiendo nada ahí está en un agrado es visual la cosa del miedo de trastear con tu propia web no voy a cargar en cien vale entonces hay que diseñar todas las páginas o mejor dicho las plantillas no solo la página de inicio vale y una de las cosas que me decían estos cómpios de la comunidad me decían los formularios también se diseñan en cada elemento de la web puedes tener tu personalización no hay cosas estándar de no esto es un formulario pues como sea un formulario bueno todo está o bien diseñado por alguien o bien tiene las propiedades nativas del navegador todos navegadores tienen unos estilos básicos si tú no le das ningún estilo a la web tiene te año un roman negro y tiene unos toallas estándar tú siempre tienes que personalizarlo todo vale ah pero el manual de identidad corporativa no es el sistema de diseño porque muchas veces el cliente te dice ah sí la web diseñala siguiendo el manual de identidad corporativa y en su manual viene el logotipo el tamaño mínimo que tiene que tener en papel y cuatro cosas más pero tienes que hacerte como tienes que definir cómo van a ser los botones en los espacios anteriores y posteriores de los párrafos de todos los elementos la rejilla que vas a tener a cuántas columnas vas a diseñar todo esto entonces esto es lo que hay que expresar primero las plantillas de correo también las tenemos que pensar a ver cómo va a ser el correo que le va a llegar a los usuarios en el caso de por ejemplo un e-commerce con WooCommerce y las páginas legales el aviso de cookies todo eso también lo podemos personalizar cuando estamos enseñando la web pues hay que pensar en que todo eso tenga la personalidad de la página web vale vale y luego una cosa también importante y es maquetar toda la tipografía utilizar el club de fuentes variables para quitar una escala modular perfecta vale pero luego diseñar también pues cómo van a ser las listas el UL el OL los ingestores de los números de la lista ordenada pues todo eso pues cómo cómo va a ser el bullet va a ser un círculo negro o queremos darle un poco más queremos hacerlo un poco más interesante ahí también podemos colocar algún icono pensar siempre en personalizar y diferenciarnos los estilos de las imágenes voy a poner primero las imágenes todas en blanco y negro y que cuando sean de la categoría de cilantro que se pongan con un filtro verde por ejemplo pues es así todo eso se puede hacer y se hace con CSS nunca con Photoshop también por cierto los pies de foto pues también tenemos que darle un tratamiento tipográfico todos los elementos ¿vale? y luego el paso a desarrollo ya por último ¿no? con el desarrollador hay que hablar hay que hablar del maquetador o desarrollador ¿no? o si es la misma persona desarrolladora o maquetadora hay que hablar porque muchas veces no hay comunicación yo creo la mayoría de los problemas que veo que son por falta de comunicación y hay una cosa que ocurre muchas veces que es que el diseñador envía un diseño el maquetador lo maqueta se lo da al diseñador para ver si está correcto y el diseñador ve que no tiene mucho que ver ¿no? que hay cosas que el diseñador ve y el maquetador no ve porque no se pasa automáticamente ahora hay herramientas que lo hacen pero normalmente el maquetador está viéndolo y lo está escribiendo no es que le dé a maquetar y se convierta no lo ve y lo declara ahora si usamos Figma pues el maquetador sí que puede ver exactamente los valores que tú has hecho pero si no usas Figma si usas Photoshop por ejemplo pues el maquetador tiene que hacer una interpretación entonces a lo mejor ve que hay una determinada distancia entre un elemento y otro o no ve que hay un color de fondo o una transparencia todo eso si pensamos que el maquetador puede que no lo vea pues tenemos que decírselo y sobre todo hablar mucho en el responsive que es lo que suele tener más problema el maquetador pues explicarle directamente cómo queremos que se comporten los elementos en los distintos dispositivos en función de la archa de pantalla y explicarlo y explicarlo con palabras vale cuando enviamos las imágenes tenemos que enviar las imágenes en archivos aislados una vez más figma nos exporta todos los assets que se llaman nos exporta las imágenes por separado no vale enviar el diseño en un porto las imágenes dentro o en cosas así todo tiene que estar por separado y si se lo utilizamos para web pues eso que se lleva también si nos pagan por eso o no si no nos han pagado pues no lo hacemos pero si nos han pagado y queremos ser excelentes pues hay que entregar las cosas correctamente colores pues que las imágenes estén en rgb que no estén en cmk que eso es por imprenta si tenemos que indicar algún color pues indicarlo con un s decimal o con un rgb o rgba si queremos que se tenga algo de transparencia las fuentes sabéis que hay distintos formatos de fuentes ¿no? el wof o el dos si no están tan optimizados como estos dos pues por lo menos que sean ttf sea un formato para web que no sea un formato para para imprenta también hay que tener los cuentos o pasar el o pasar el enlace al servicio externo donde se lo descarga ¿no? o decirle mira en el plugin de fuentes variables utiliza esta fuente vale y lo que prechate lo que me comentabas tú antes que no todas que no todas las fuentes tienen todos los discos los discos son los caracteres hay fuentes que están mal diseñadas que a lo mejor no tienen lles no tienen tildes o no tienen números entonces tenemos que pensar cuando diseñamos seleccionar una fuente que sea apropiada para nuestro diseño y nada más repito comunicación o sea la comunicación es lo más importante ¿no? tanto con el cliente en las fases iniciales hablar mucho con el cliente preguntarle que nos confirme como cuál es desarrollador en las últimas fases ¿no? y para terminar quiero acabar antes de que me pasemos a la fase de preguntas me vais a permitir que lea la moraleja de Carlos Longarela porque me parece que no podía saltar ni una coma ¿no? el mito de que los diseñadores y programadores nunca nos entenderemos es eso un mito para entendernos tenemos los sistemas de diseño las herramientas disponibles hoy en día para convertir de Photoshop a HTML y CSS y multitud de utilidades simplemente nosotros tendremos que dejar de contarle al diseñador que tenemos que hacer un rollback sobre la branch de develop y después un push al depósitorio y que el diseñador no nos cuente que el diseño necesita respirar que debemos ajustar el kernel de la fuente y que el fondo debería ser un pantone 16 león 1546 living coral intenso y a la vez suave y llegaremos a entendernos con un lenguaje que estará en clave para el resto de mortales pero será común a ambos dependientes me parece que resume muy bien esto la comunicación empatía y que podemos hacerlo podemos hacerlo vale no sé tenemos todavía 10 minutillos tenemos 8 minutos no sé si queréis hacerme alguna pregunta saliendo de la temática del taller vale sí sí lo adaptas al proyecto siempre hay que adaptarlo al proyecto a ver hay que actarse al tipo de cliente siempre no vale una fórmula para todos depende si el cliente es pequeño o si el cliente es mediano en fin como comentaba antes si hacemos un presupuesto a tres pagos pues lo normal es el primer pago para empezar para decir venga me has contratado cuando me envías el justificante de transferencia me acabas de contratar antes no no avanzamos nada si hemos tenido una conversación y a lo mejor te he avanzado mucho pero yo no he movido o sea no he cogido el ordenado así una conversación luego el segundo pago cuando se aprueba el diseño de la web o el desarrollo es que depende también del proyecto de qué de qué fases te vas a ocupar si vamos a hacer una web nosotros sencilla que no necesitemos contar con tus colaboradores yo lo que hago es cuando me aprueban el diseño de la web segundo pago no a ver es que depende también de es que eso lo vas viendo yo para mí sí sería cuando haces el diseño y luego para la implementación el tercer pago normalmente lo instalas y después le cobras podría decir puede decir no no págame y entonces hago el despliegue en tu servidor porque no me fío de que no me vayas a pagar pero yo prefiero fiarme y no cobrar al no fiarme y no sé si cobro o no o sea yo prefiero fiarme y perder el dinero a decirle a una persona a un cliente mío con el que llevo trabajando a lo mejor dos o tres meses que no me fío de que me vaya a pagar la tercera parte prefiero equivocarme y no cobrar a tener ese tipo de relación con un cliente y con un cliente hasta ahora he cobrado todo siempre pero bueno eso ya también lo vas viendo igual que dicen no no pero cobran primero y luego lo ponemos en tu servidor porque es verdad que hay casos de gente que está la web ya publicada en su servidor y funcionando y que dice no es que hasta que no me cambies no sé cuantitos no te pago sí hay gente así tan cruel pero a mí no no sé bueno a veces sí a veces sí no lo has detallado bien por eso el presupuesto es tan importante hay que detallar todo lo que vas a hacer lo que no vas a hacer cómo lo vas a hacer o sea el presupuesto tiene 16 páginas redactar 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 el primero tarda mucho pero el segundo ya lo tienes hecho tienes que cambiar algunas cosas comunicación también en el presupuesto y todo quedé muy claro por escrito y cada vez que haya un cambio de presupuesto se revisa se vuelve se vuelve olvidado entonces esto al final es negociación es llegar a un acuerdo confianza y todo esto pero pero sí para empezar sobre todo no empezamos sino ya no porque no te fíes sino porque es que es una manera civilizada y profesional necesitas pagar lo más peligros y lo lógico y que vaya para el tercero si lo que ocurre con el tercero es que te pide cambios 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 y no da por finalizada la web pero tú claro eso se puede alargar bastante no no es que hasta que no me alegres esto claro ahí también hay que hacer mucha estrategia comercial y de negociación con el cliente para que no abuse de ti porque es verdad que tú no vas a hacer nada que no es el presupuesto pero a lo mejor te piden cosas que tú consideras que tienes que hacer pero tienes que saber tener mano izquierda para fijar el límite y que esté de acuerdo tanto la persona como tú pero si es verdad que se puede alargar mucho y que no de por finalizado pero ya está si esto ya no no es que claro si no si no puede haber caso puede haber caso por eso hay que tener una buena relación personal también con el cliente para que no abuse de ti que entienda que civilizadamente pues que se ha terminado el proyecto y que hay que pagarlo o sea que hay que estar siempre muy atento de eso cuando tú tienes colaboradores como hace o sea tú te comunicas con ellos pero tú echas presupuestamente un lado al cliente ellos no presupuestan la fin sí correcto yo soy clienta de mis colaboradores claro y cuando el cliente es una vez adicional que te empiezas a decir cosas claro yo tengo que lidiar pero a mí es que eso me encanta yo lidio con proveedores con clientes y yo muchas veces a lo mejor lo haría gratis pero porque considero que hay que hacerlo y a lo mejor mi proveedor tiene otra opinión pues también eso es una negociación o al revés esto no se lo cobramos y digo sí, sí vamos a cobrar y vamos a cobrar bien puede ser por un lado tanto positivo como negativo por un lado pero sí al final lo más importante es tener una buena comunicación una buena relación personal hay gente que dice yo separo lo profesional de lo personal yo no yo no separo lo profesional de lo personal yo separo lo íntimo de lo público pero no lo profesional de lo personal yo soy una persona tengo y soy igual en lo personal que en lo personal tanto en palabra como en trato como si confías en mí para una cosa puedes confiar en mí para otra me parece también muy importante sobre todo cuando somos autónomos si trabajas en una empresa mañana puedes estar en otra pero cuando eres autónomo tú tienes tu nombre y tu apellido y estás dando tu palabra por eso hay que ser profesional y tener un método seguirlo dar tu palabra y cumplirla y todo esto si si claro si claro hasta quedas con uno bueno pues si claro tienes que confiar y si claro te ha costado dinero o me ha costado un desgusto o tener que inventarme cosas para no quedar yo o sea han quedado mal conmigo y si no he quedado mal con el cliente entonces he tenido que hacer malabarismos para poder quedar bien o dinero o o tener que decir pues eso pues nos comparte y tal es que pero bueno al final es que eso es así igual que en la vida pues hay gente que falla pues no vuelves a contar con esa persona pero bueno en la comunidad WordPress al final estamos todos muy expuestos entonces tengo que fiar porque me vas a ver en la próxima WordCamp y nos vamos a volver a ver nos tengo que poder mirar a la cara entonces entre nosotros nos hemos cuidado bien creo que ya hemos terminado ¿no? el 10 justo bueno vamos a ver aplausos